Estamos con Olayo Otero, doctor en Biología, máster en Innovación en Seguridad y Tecnologías Alimentarias, máster en Metodologías y Aplicaciones en Ciencias de la Vida, forma parte del equipo de Nutribiótica y ha escrito un libro que se llama El revolucionario mundo de los probióticos. Doctora, le agradecemos el tiempo y le vamos a estar haciendo algunas preguntas sobre microbiota. Gracias a vosotros, es un gusto estar aquí hablando de un tema que me apasiona, que es la microbiota, por supuesto. Empezamos por el principio, ¿qué es la microbiota? Pues son billones de microorganismos porque no estamos solos, pues estamos habitados, prácticamente cada superficie de nuestro cuerpo está habitada por microorganismos, que son bacterias, pero también son virus, arqueas, protozoos y están en una especie de equilibrio y cumpliendo con sus funciones para ayudarnos a mantener un estado de salud, son fundamentales. Viven adentro de nuestro cuerpo, básicamente. A ver, digamos que la reina de las microbiotas es la microbiota intestinal porque es la más estudiada, ¿no? Y quizá de las más abundantes, sobre todo la microbiota de la última parte del intestino, es intestino grueso, pero tenemos microbiota en la piel, es fundamental, también la microbiota de la piel, en todo lo que son el tracto urogenital, ¿no? Y es fundamental también para la salud urogenital, incluso en los pulmones. Tenemos una microbiota muy característica, ¿no? Pero también tenemos microbiota. Entonces, todas las superficies prácticamente de nuestro cuerpo tienen su propia microbiota, pero la microbiota intestinal es la reina de todas, es la más estudiada y es fundamental, no solo para la salud intestinal, también para la salud extraintestinal. Como conviven con nosotros, las podemos modificar a esta microbiota para bien o para mal, quiero creer. Sí, sí. O sea, es que prácticamente, yo muchas veces lo digo, prácticamente todo lo que hacemos impacta en nuestra microbiota. Hay cosas que no controlamos, o sea, el modo en el que nacemos, no lo controlamos, pero también tiene un impacto en esa microbiota. Si nacemos por cesárea, vamos a adquirir más microorganismos de la piel, del ambiente, y si nacemos por parto vaginal, pues esas lactobacilos, ¿no?, que deberían de formar parte de la microbiota vaginal de nuestras madres. La lactancia materna también tiene un impacto muy positivo, aumenta un tipo de bacterias, que son las bifidobacterias, que son muy beneficiosas, y la leche de fórmula, bueno, pues hace una microbiota más diversa, ¿no?, en los niños. Es decir, todo desde el inicio, ¿no?, impacta el ejercicio, el descanso, los fármacos, todos los hábitos de vida que tengamos, impactan en esa conformación de microorganismos y al final también impactan en nuestra salud, ¿no? Y concentrándonos por ahí en el tema de la alimentación, que es uno de los factores que puede modificar nuestra microbiota. ¿Qué pasa? Porque, bueno, si uno entra en internet, un montón de artículos sobre los ultraprocesados, esos alimentos atractivos a la vista y al aroma bien empaquetados en los supermercados. ¿Qué pasa si soy un fanático de los ultraprocesados, de los snacks no saludables y los como a menudo? ¿Cómo afecta eso a mi microbiota? Bueno, pues tú ya lo has apuntado perfectamente, o sea, la alimentación es uno de los factores que más impacto tiene en la microbiota. Entonces, si alimentamos a nuestra microbiota con ultraprocesados, cargados en azúcares, en harinas refinadas, en aditivos, en esos conservantes, bueno, pues tendremos una microbiota muy pobre, nos faltarán todas esas especies beneficiosas, estarán en muy poca cantidad porque no tienen de qué alimentarse, ¿no? Para poder tener una microbiota diversa y tener sobre todo abundancia de especies beneficiosas, como dicen las bifidobacterias, pero pueden ser otras muchas especies beneficiosas, hay que nutrirse de otro modo, ¿no? Hay que aportar alimentos prebióticos. Bien. Mucho se habla de los fermentados, que también creo que en cierto sentido se pusieron de moda, que es fir, se me ocurre, el chucrut, que renació de su tradición para volverse un alimento recomendado a los fermentados, pero bueno, según leí en su libro, no es que todos los fermentados son ideales para la microbiota, que por ahí existe esta idea que quizás es un mito de que si como o si bebo cualquier fermentado, le estoy haciendo bien a mi microbiota, eso es así. A ver, es que hoy en día, si los fermentados los hacemos nosotros, tienen microorganismos, por supuesto, entonces podemos aumentar la diversidad de nuestra microbiota, que suele ser un parámetro de salud, ¿no? Una microbiota, al menos la intestinal, una microbiota intestinal diversa, es una microbiota intestinal saludable. Es casi como, diríamos, pues como esas selvas, ¿no? Esos ecosistemas. Bueno, cuanto mayor diversidad, mejor, porque así tenemos más variedad de microorganismos y podemos hacer frente a, bueno, a la adversidad, ¿no? A ataques, a lo que nos pueda venir en el día a día. Entonces, para tener esa microbiota diversa, por supuesto que los fermentados tradicionales pueden ser de gran ayuda. ¿Qué pasa hoy en día? Que vamos al supermercado, leemos kefir y muchos de estos alimentos están, por ejemplo, pasteurizados, o sea, se han sometido a tratamientos de temperatura por una cuestión de seguridad alimentaria, de que aumente la vida útil del producto y puedan estar en el supermercado pues mucho más tiempo, pero claro, perdemos esos microorganismos. Lo mismo con los yogures y luego, además, si tenemos una verdadera barrera gástrica, ¿no? Si ese estómago tiene suficiente ácido y funciona correctamente, pues muchos de los microorganismos que ingerimos con los alimentos no van más allá, muchos de ellos. Entonces, los fermentados son muy saludables dentro, si nos sientan bien, ojo, si no tenemos ningún desequilibrio de la microbiota, pueden ser muy saludables, sobre todo esos que realizamos en casa o que sabemos que tienen microorganismos vivos, pero sí que en mi libro apunto que lo que dicen los científicos hoy en día es que es preferible llamarlos alimentos fermentados o alimentos realizados con cultivos vivos, pero no probióticos, porque no cumplen con todas esas características que tiene que tener un probiótico, ¿no? Y además, pues no sabemos la cantidad exacta de microorganismos, qué microorganismos son, pues suelen ser muestras muy, muy heterogéneas, ¿no? De microorganismos. Entonces, bueno, pueden ser saludables, sobre todo si nos sientan bien, fantástico, dentro de esa dieta equilibrada incluirlos, pero no podemos equipararlos a los probióticos, digamos, cosas nutracéuticos, ¿no? Porque eso sí que son cepas seleccionadas que han sido estudiadas. Ojo, que de muchos alimentos probióticos se han obtenido cepas que se han estudiado y que ahora forman parte de, pues de probióticos muy útiles y de uso habitual, ¿no? Pero, bueno, pues eso, los alimentos fermentados pueden ser un complemento ideal a una dieta equilibrada. Pero yo no les daría la misma categoría que los probióticos. Claro. Y existe un alimento que a nuestra microbiota intestinal le guste más, por ponerle un calificativo, que disfrute, que le haga bien. Sí, o sea, hay muchos. Yo siempre digo la granada, ¿no? La granada, no sé cómo se... ¿Tenéis granada ahí? Sí, 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 la granada. Pues es un alimento, tiene polifenoles, estos compuestos que hay en muchos vegetales, ¿no? Pues los polifenoles de la granada realmente son un festín para nuestra microbiota, para Ackermansia mocinifera, que es una bacteria que tiene un nombre complicadísimo, que además se alimenta del moco, ojo, ella se alimenta del moco, pero favorece el crecimiento, los polifenoles de la granada favorecen el crecimiento de Ackermansia mocinifera. Esta bacteria además se asocia con la salud metabólica, incluso me consta que en Estados Unidos hay probióticos formulados con esta bacteria, en Europa no han llegado y a otros muchos países tampoco, pero sí, en general consumir alimentos de origen vegetal que contengan compuestos prebióticos, como pueden ser los polifenoles, como puede ser por ejemplo la indulina, que tienen espárragos, el ajo, el almidón resistente del plátano es también muy muy interesante. Yo diría ir más al mercado, ir más a esas frutas y esos vegetales, también la batata, todo lo que son tubérculos cocinados y enfriados, aumentamos esa cantidad de almidón resistente que también nutre a nuestra microbiota, ¿no? Es muy interesante el almidón resistente, si quieres, bueno, lo desarrollamos un poco más, el almidón resistente es, pues son cadenas de azúcares, ¿no? Son azúcares muy complejos que nuestra maquinaria enzimática no es capaz, no es capaz de digerir, entonces no vamos a obtener azúcar y energía y un pico de glucosa, no, no, va a nutrir a nuestra microbiota, entonces es ideal esa técnica de cocinar los tubérculos y dejarlos enfriar porque así nutrimos más a nuestra microbiota, entonces la idea general que yo daría es, vale, para tener una microbiota saludable vamos a aportar más vegetales y más fruta que en lugar de, pues, ultraprocesados, por supuesto. Claro. Y aparte de la alimentación, ¿qué pasa con el, que por ahí es un tema que se toca menos, el tema del sueño, el descanso, las rutinas, porque bueno, tú nos dijiste, todo influye en esa convivencia que tenemos con la microbiota. ¿Qué pasa si duermo mal, si no duermo las horas suficientes? ¿Eso también modifica la diversidad de las bacterias que habitan en el intestino? Bueno, es que efectivamente, claro, todo es una conexión. Primero, porque esos ciclos circadianos también afectan a la microbiota, porque, por ejemplo, si comemos muy tarde o cenamos muy tarde, estamos afectando a los relojes, a esos ritmos circadianos también de nuestra microbiota. Entonces, no solo no descansar, sino comer muy tarde o el picoteo continuo altera los relojes de nuestra microbiota. Con respecto al descanso, si no descansamos bien, afectamos a nuestra microbiota, porque hay una comunicación entre la microbiota, el intestino y el cerebro. Entonces, el mal descanso, el estrés, el cortisol, afecta a nuestra microbiota, afecta al intestino, aumenta la permeabilidad y tiene un efecto muy negativo. Y tanto la falta de descanso como el estrés, yo creo que son esos puntos en los que muchos flaqueamos, porque, bueno, hacer deporte moderado, cuidar la alimentación, bueno, pues yo creo que lo tenemos más presente, pero a la hora de desconexión digital, estar continuamente con pantallas hasta justo la hora, estar en cama, incluso con las pantallas, bueno, eso tiene un impacto muy muy negativo en el descanso y también en la microbiota. Bueno, de hecho, varios estudios últimamente publicados están desentramando esta relación entre quizás el insomnio, la epidemia de obesidad, que después va de la mano con el aumento de las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, digamos, poco a poco la ciencia va trazando este recorrido y esta trama que se está formando, que es relativamente nueva para la ciencia. Entiendo que estás todos los días leyendo sobre este tema. Y el descanso me apasiona, porque será porque tengo en mi entorno gente que descansa fatal y me parece que le impacta fatal en su salud, pero es cierto que durante el sueño se realizan tareas de reparación a nivel del cerebro, por supuesto hay unas, bueno, pues está ahí la microglía, bueno, hay un tipo de células en el cerebro que ayudan a eliminar desechos. Entonces, si no hay un descanso adecuado, esa tarea de dosificación para eliminar desechos del cerebro, pues bueno, se va a ver muy muy afectada. En caso de que yo junte demasiados factores de riesgo, coma mal, como muchos ultraprocesados, descanso mal, llevo una vida sedentaria, ¿cuál es el nombre técnico de lo que le podría pasar a mi microbiota? Es un desequilibrio, se llama disbiosis, el nombre técnico es una disbiosis y es el desequilibrio de la microbiota, porque realmente cuando una microbiota no es funcional, es difícil describir qué pasa, ¿no? Quiero decir, no conocemos tanto la microbiota para decir, tenemos que tener tres de este tipo de bacterias, cuatro de esta otra, entonces siempre se habla de equilibrio, una microbiota saludable es una microbiota funcional, en equilibrio, y cuando este equilibrio se rompe, hablamos de disbiosis, y que tiene pues impacto en muchos niveles a nuestra salud, ¿no? Impacta de, vamos, de muchas formas distintas. ¿Yo puedo corregir esa disbiosis de alguna forma, una vez que la tengo? Sí, sí se puede corregir, de hecho la microbiota cambia, la microbiota por ejemplo del intestino delgado cambia de un día para otro, o sea, o de un momento a otro, la del intestino grueso, digamos que tarda un poquito más en cambiar, pero por eso cuando se hacen tres test de microbiota, yo siempre digo que es una foto fija, tú sabes lo que ha pasado en ese momento, un mes después, igual tú, si has cambiado tus hábitos de vida, si has cambiado tu alimentación, tu descanso, has hecho, empiezas a practicar ejercicio, pero seguramente no tenga nada que ver, entonces, sí se puede revertir una disbiosis. Además de hacer los cambios por ahí en el estilo de vida, quizás consulto con un médico, con un gastroenterólogo, por ejemplo, me dice que posiblemente tenga una disbiosis, ¿me podría indicar, como indica un medicamento, un probiótico para que yo vaya y lo compre para tomar momentáneamente por un tiempo determinado para intentar ayudar a corregir esa disbiosis, además de los cambios que yo haga en el estilo de vida? Puede ser muy útil, yo creo que es una herramienta en la que muchos profesionales de la salud se están apoyando, junto a otras muchas estrategias, por supuesto, pero sí, sí, sí sirve de gran ayuda, porque al final los probióticos nos van a ayudar, en cierto modo, a que sea más rápida la recuperación. Con hábitos de vida se va a lograr, pero con probióticos se logra, bueno, pues mejorías, yo creo que en menor tiempo, o al menos eso es lo que un poco percibo, o me dicen los profesionales de la salud que consultan conmigo, ¿qué probiótico uso? ¿qué probiótico no uso? Esa es la idea que me dan, que los probióticos son de gran ayuda, sobre todo para acortar los tiempos de mejora. Y el probiótico no son todos iguales, digo, más allá de que uno puede ir, depende del país, a veces se venden en farmacias, a veces hay países que tienen una legislación más latza, se venden en supermercados, en grandes tiendas, y uno puede ir a una góndola y ver que hay distintos probióticos de distintas marcas. ¿Cuáles son algunas de las características con las que el médico decide, bueno, este probiótico podría ser mejor que otro en la misma circunstancia? Sí, pues efectivamente, o sea, yo creo que hay demasiada incluso oferta, a veces es como, vale, y de todo esto, o sea, ¿qué idea puedo, o sea, qué características tengo que tener en cuenta, para seleccionar un probiótico? Pues casi lo primero que diría es la cepa, porque es esa combinación de números y letras que acompaña a la especie, podemos decir lactoacilos acidófilos, vale, pero no hacen lo mismo todos los lactoacilos acidófilos, por eso saber la cepa es fundamental, así podemos buscar los artículos y decir, bueno, pues el acidófilos, el LA14 se ha estudiado en esto, esto y esto y esto. A veces hay grandes diferencias entre cepas, o solo se ha demostrado utilidad, acción antiobesogénica, pues de ciertas cepas concretas de una especie, por eso eso es fundamental, el primer paso. Luego, la cantidad de microorganismos vivos, esas unidades formadoras de colonias, UFCs, porque muchos de los efectos de los probióticos son dosis dependientes, entonces, como comentabas tú, pues la legislación cambia, en Canadá, en Italia, en algunos países exigen un mínimo, tiene que haber 10 a la 9, mil millones de células vivas, si no, no puedes formular un probiótico. Para mí también es importante la derivación, hay personas que me dicen, bueno, pero hay probióticos que derivan de plantas o derivan de animales y pueden tener un efecto beneficioso, sin lugar a dudas, pueden tener un efecto beneficioso, pero es cierto que el intestino de una vaca y de un humano no tienen las mismas condiciones de acidez, de temperatura, entonces, para ver un efecto a largo plazo, con el uso de probióticos, lo ideal es seleccionar cepas que se hayan identificado en humanos, cepas que muchas veces se dicen de derivación humana, porque encuentran estas cepas en nuestro tracto gastrointestinal, por ejemplo, pues bueno, pues las condiciones óptimas para crecer, pero además para mantenerse durante más tiempo. Y yo también apuesto siempre por pocas microorganismos, pocas cepas combinadas en un probiótico, porque sí se ha visto en algún estudio que, por ejemplo, los lactobacilos pueden competir entre ellos. Las bifidobacterias se toleran un poco más, porque normalmente casi todos los probióticos que hay en el mercado son dentro del grupo de los lactobacilos, de las bifidobacterias, se salgan a mi cesbular, di algo, entonces, los lactobacilos es complicado formular un probiótico con muchos lactobacilos. Y también, yo siempre digo, un probiótico que tenga muchas cepas, es difícil saber qué hace cada una o cómo se va a comportar entre ellas, entonces, yo siempre apuesto por menos cepas, pero bien seleccionadas, que sepamos qué hacen. Entonces, esas serían las claves, conocer las cepas, que hay una cantidad mínima de microorganismos vivos, yo digo siempre preferiblemente que sean humanos, aunque pueden ser perfectamente útiles de otras derivaciones, y con pocas, que no tengan excesivas, porque así, bueno, sabemos mejor, ¿no? Vamos más a una diana, sabemos mejor lo que hacen. Bueno, por ahí lo que nos comentaba sobre las unidades formadoras de colonia, que es esta cantidad de células vivas, es un poco lo que hablábamos al principio, la dificultad que tenemos con el producto fermentado natural. Yo si hago kéfir en mi casa no puedo saber cuántas unidades formadoras de colonia tengo en el vaso que me estoy por tomar una vez al día. Es que incluso hay estudios donde, por mucho que tú sepas, por ejemplo, las cepas, ¿no? El inóculo que echas para formar ese kéfir o ese yogur, en el producto final cambia totalmente el ecosistema. Realmente es un mundo apasionante de la fermentación, de los fermentados. Hay un libro de mi mismo editorial que va entre fermentos, o sea, que va de lleno sobre este mundo de los fermentados. Es apasionante, porque no controlas tú el proceso. Puedes saber qué microorganismos añades al inicio, pero al final es un ecosistema totalmente nuevo, con unos microorganismos nuevos y unas proporciones que no las sabes. Entonces, bueno, pues quizá hacer terapia o ir al grano con estos alimentos es difícil y por eso yo siempre opto por los probióticos, pero dentro de esa alimentación variada, prebiótica, pues puede ser, vamos, el complemento ideal. Bueno, es un mundo para seguir hablando, el de la microbiota. Para quien quiera saber más, doctora, ¿dónde la podemos leer? Vamos a repetir lo de su libro. ¿Y la podemos leer, escuchar, ver en algún otro lado? Sí, bueno, intento con bastante frecuencia publicar curiosidades sobre los probióticos en mi cuenta de Instagram de R.A.O. Laya Otero y nada, me encantará, porque además es que recibo mucho cariño de Argentina, me encanta, me encanta. Sí, sí, tengo muchos seguidores de ahí, sí. Apasionados de la microbiota y de los probióticos. Y repetimos su libro, el título y editorial. El revolucionario mundo de los probióticos de Alienta. Muy bien. Bueno, doctora, le agradecemos mucho el tiempo. Nada, ya sabemos que le hemos interrumpido el descanso, pero bueno, se nota una apasionada del tema, así que de nuestra parte agradecido por el tiempo que nos brinda. Gracias a vosotros. Es que ya sabéis, yo soy una friki de la microbiota y si me dan la oportunidad de charlar un ratito, es que, vamos, me apunto, me apunto siempre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.